Hola, buenas tardes, bienvenidos al Postre. Los saludo desde Ciudad del Río, un lugar escogido por muchos para pasar estos últimos días de vacaciones. Y comenzamos hablando de la Semana de la Juventud, que busca precisamente resaltar la labor de los jóvenes del departamento. Una de las actividades, el Jam Latino, busca convocar a todos estos jóvenes en torno a la música colombiana, la música cubana, el jazz y la salsa. Hasta el 8 de julio, en diversos escenarios de la ciudad, se realizará la Semana de la Juventud. Uno de los espacios centrales es el Jam Latino, en donde se hace un reconocimiento a los jóvenes y grupos locales que generan entretenimiento a partir de la música. Nos va a acompañar Maite de Jontelé, la trompetista que ya es hija adoptiva de esta ciudad, nos va a acompañar Tostado de Chucky Town y nos van a acompañar otros personajes de la ciudad que son muy importantes, pero en realidad los protagonistas, los más importantes son los jóvenes de la red de escuelas de música, los jóvenes que tienen proyectos de orquestas o de grupos, los jóvenes que están estudiando jazz en Eafid, en Bellas Artes, en la Universidad de Antioquia. En este recorrido musical se pueden apreciar solos de piano, timbal, congas, saxo, trompetas y flauta. El objetivo es rescatar la música latina interpretada desde diferentes ópticas. Todavía pueden inscribirse en un correo electrónico que es jamlatino2012.com, ahí con el nombre, qué instrumento tocan, un número de teléfono, un correo electrónico y la talla de la camiseta. Y el próximo jueves 5 tenemos la última sesión previa al Jam que es en la Casa de la Música. Desde las 5 de la tarde vamos a estar allá en el Parque de los Deseos. Todos bienvenidos y bienvenidos. El Jam Latino se realizará el próximo sábado 7 de julio a las 8 y 30 de la noche en la avenida La Playa entre Córdoba y Girardot, cerca a Bellas Artes. Modelos y presentadoras locales se reúnen en torno al fútbol, pasión, deporte y belleza que se conjugan en este hobby. Dejando de lado las pasarelas y cámaras, este grupo de mujeres creó el equipo de fútbol Los Ángeles, en donde aprenden, se ejercitan y demuestran que al sexo femenino también le gusta el fútbol. La idea es estar en partidos de exhibición con jugadores ya profesionales, también con famosos en un futuro pensamos hacer partidos y pues es muy chévere porque acá todas dejamos las pasarelas y dejamos algunas del set que somos presentadoras por las canchas y mostramos otra faceta totalmente diferente. Algunas chicas que conforman el equipo son Carolina Gómez, una presentadora de la ciudad de aquí de Medellín, María Antonia Moncá, una señorita de Antioquia, Sara Huiles también participó para la señorita de Antioquia, Lina Tobón, modelo, Luisa Caramillo, otra de las modelos de paisas de acá y sucesivamente son todas niñas que han estado en el medio. Ya tuvieron un primer encuentro con reconocidas figuras del fútbol como Aquivaldo Mosquera. Hoy se enfrentarán a nuevos ídolos como Dorlan Pabón, pero ya con la seguridad que les dejó el primer encuentro van decididas a meter el gol. El partido que tuvimos con Aquivaldo Mosquera, Cuadrado, pues nosotras los veíamos tan grandes pero no nos dejamos intimidar y en este próximo partido yo creo que va a ser aún más interesante porque ya tenemos más confianza. El partido es este 3 de julio aquí en la cancha Pedro Sarmiento a las 7 de la noche. Los invitamos porque va a ser algo donde se reúne la belleza, el talento y bueno, el fútbol que atrae a mucha gente. Y en nuestro recomendado es el libro del poeta francés, Los cuentos de una ciudad perdida, además un poco de la cultura del deporte a través de un nuevo medio y nuestro recomendado musical con el legado de Rafael Orozco. En el hotel de Charlie, el actor, poeta y escritor francés Richard Wagner presentó su libro Los nuevos cuentos de la ciudad perdida. La gente más sancía, más sensible, serían un poco las personas que manejan ese mundo. Este reconocido escritor participó en el festival de poesía en donde compartió sus textos con todos los asistentes. El festival de poesía es el más grande y famoso festival de poesía en el mundo. En el mundo, en el mundo. Es un gusto estar aquí, participar de ese festival y más por Colombia es importante porque viene de Perú, de Chile, de todos los países cercanos y ahora pues lejano. EPS Sura lanzó su canal Salud al Día, un nuevo sistema con contenidos educativos enfocados a los hábitos de vida saludable. Es un canal de televisión interno para nuestros afiliados, enfocado básicamente en buscar mejorar el autocuidado de nuestros afiliados, que realmente se genere una cultura de autocuidado y vamos a tener de una manera muy sencilla e insonora con subtítulos para que los afiliados puedan fácilmente acceder a esa información. Y las opciones de moda femenina llegan acompañadas de modelos internacionales como Kira Cramsan, de Nueva York, que hace parte de una nueva campaña. Hoy inicia con un casting que se hace, trabajamos con varias agencias internacionales. Las agencias nos envían un casting de acuerdo a los lineamientos de la marca, de que sea una mujer muy sofisticada, una mujer glamurosa, una mujer muy versátil, cero voluptuosa. Seleccionan más o menos en un día de trabajo alrededor de 50, 60 pintas de acuerdo a los grupos de colección y ya el día de trabajo consta de arrancar más o menos tipo 7 de la mañana, es un trabajo de todo un día. Los colores neón y la mezcla de prendas básicas con blusas florales y románticas hacen parte de esta propuesta. Y lo más importante de la colección es la puesta en color, donde estamos viendo mucho color y una cantidad de combinaciones que llevamos mucho tiempo sin verla y la mezcla entre lo casual y lo glamuroso. Entonces vemos un jean con una camisa de encaje y un cuello Peter Pan de los años 60. Y como homenaje a Rafael Orozco y conmemorando 20 años de su muerte, el sello Codiscos lanza un compilado de 4 volúmenes con todos los éxitos de la leyenda, la voz que le cantó al amor. Más de 200 canciones con las producciones del artista junto al Binomio de Oro y como solista. Éxitos como Arritmo de Chang Kun Cha, Que será de mí, Ponte Chévere y Nostalgia, entre otros hacen parte de esta producción musical. Así llegamos al final del postre, gracias por acompañarnos y recuerden de escribirnos al correo electrónico delpostre, arroba hora13noticias.tv, todos sus temas, comentarios o sugerencias. Nos vemos mañana con más información del entretenimiento aquí a la Hora 13. Feliz tarde. Feliz tarde.